¡Ya era hora de que dieran la cara, hija de puta! Que tiene un agujero en el corazón, ¿no? Bueno, 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 gamers, ¡qué pojo! Bienvenidos de nuevo a Alan Wake Remastered y ¿oléis eso? ¡Huele a final! ¡Huele a final! No lo sé, no lo sé, sinceramente, no sé si es final o no Pero estamos aquí para verlo, para comprobarlo en el último vídeo Que os lo pongo por ahí a la derecha, como hago siempre Pues empezamos el último episodio, partida en el que Alan decide dejar a Sarah y a Barry Junto a Cynthia Weaver en el cuarto de la luz, en el cuarto iluminado E ir a por Alice, al lugar donde estaba la cabaña que veis ahí La del principio del juego, donde nos llevó Barbara Jaeger O lo que es lo mismo, la mala, la presencia oscura Y en definitiva, recomendaros que veáis también el tráiler de lo que se anunció en The Game Awards Que ha sido una auténtica bomba porque acaban de anunciar la secuela directa de Alan Wake Alan Wake 2 ha sido anunciado y saldrá en 2023 Así que vamos a seguir, vamos a ver si acabamos Y nada, pa'lante Vale, pues los cuervos no son muy listos Y nada, vamos a continuar Lo dejamos en un vagón, una especie de vagón Creo que aquí justo lo dejé Después de venir con el vagón de la mina Que bien, vienen más cuervitos Y nuestra dirección era esa cabañita de ahí Supongo que me interrumpirán Mira, 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 mira Mira, 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 mira de los cuervos, vamos a ver por aquí, un termito que bien termito y continuamos a ver si llegamos ya a la cabañita LOL Joder y chicos parece que llegamos a algún sitio eh, 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 eh WHAT WHAT THE FU- 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 Vale, pues la bienvenida ya está hecha, hay más oscuridad aquí. Son muy tocapelotas estas cosas oscuras. Ya lo sabemos. Mira, 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 ya me iba a tragar otra. Y hemos llegado a la cabañita, así que a ver qué tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Luz. Luz, luz. Luz. Depósito de suministros, muy útil. Se supone que es para allá. No me gusta un pedo, pero bueno. A ver, en el último vídeo estábamos cerca de Mirror Peak, por lo tanto, no está del todo lejos, ¿no? El sitio. Nos estamos metiendo en la boquita del lobo, pero bien. Pero en HD remasterizado. Es hora de sacar a mi vieja amiga. Pero qué tonto, ¿eh? Queda con vuestra... Se acaba de buggear el enemigo. Vale, chicos, hay que resistir. Esta parte va a ser complicada. Oh. No te equivoques ahora, tío. No te equivoques en la puta tercera, tío. De verdad. Están lloviendo cosas, tío. loopas, no te equivoques, tío. Tío, no te equivoques en la unidote. No, no te equivoques. Tío, no te equivoques. No te equivoques en la unidote. Tío, ¡coo!, es unidote. Ya está la polla de estos que se teletransportan, tío La barbarita, lol, tengo que subir aquí como el HD Vale, vamos a coger esta porque ya no hay pájaros Cogemos el termito Toma esa, cójela Aquí, 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 aquí ¿Qué ha pasado? Otra luz Gracias Vale, chicos, un poco de calma después de la... Y no sé por dónde coño es ¿Era por aquí arriba? Vamos a comprobarlo Tiene pinta de que sí Aquí está esto de la... De lo que pasó ¡Oh! No sé, para cada vez que rebota el... ¿Qué? 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 Tío ¿Un trasatlántico? ¿Qué? 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 Tenemos aquí... Un generador... Que voy a activar pero ya... ¿Qué? 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 Y acabo de ver una motosierra muy, muy, muy espectacular Hijo de puta... Hijo de puta... Hijo de puta... Perfecto, chicos... Y no parece haber nada más por aquí... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Aquí vamos... Nos metemos en la luz porque si no nos van a seguir viniendo... Y vamos para arriba... Llevo mucho sin coger una página y voy a tener que revisitar este capítulo... Otra vez... Se apaga la luz del ascensor... ¿Para qué va a estar encendida, no? Y ahí tenemos una paginita... Es abrir la boca... Y let's go, bitches... Pues cogemos la página... La leemos... El camino a través del lugar oscuro... Vamos en orden... Con lo cual... Imagino que no me habré olvidado ninguna... Sein... Permanecí solo en el sueño cambiante que era el lugar oscuro... Debía encontrar la forma de llegar a la cabaña... Había previsto un camino para ello en el manuscrito... Seguí la idea de la senda... Y había descrito mi travesía a través del río que me bloqueaba el paso... Y así apareció un puente a la isla... La idea de la cabaña relucía en la oscuridad subacuática... Deseé que fuera real... Y cobró forma... Eso del subacuático no me gusta nada, tío... No quiero ir debajo del agua... Y menos a oscuras, tronco... No quiero... Después de como lo pasé en el puto subnáutica... Tío... Me ha pedido un colega que juegue además el Subnáutica Velocero... Digo sí... Digo sí... Después de salir vivo del primero voy a volver a otro... Regresa ahora... Uy la vieja... Muérete, coño... ¡Camarrero! Lo voy a dejar en paz, tío... ¡Toma otra! ¡Pero de todo! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 esto es muy fácil ¿qué haces tío? ¿qué haces? no se te ocurra tirarte al agua tío no se te ocurra chascador lo que escribió Zane y se tira el mongolo y mierda después de tirarse claro, es lo que tiene y se despierta con la mujer al lado ojo chicos, ojo shhh, mi amor estabas teniendo un mal sueño solo era otra pesadilla no no pasa nada estás en casa no era un sueño todo va a ver WTF enciende las luces enciende las luces shhh, cariño se ha cortado la letallidad no hay luz vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo a la oscuridad mi miedo es tu miedo ¿por qué no estás asustado? tú no eres Alice enciende la luz ahora y el chasqueador ¿qué le has hecho? Alan, amor aún estás medio dormido y dices tonterías vuelve a la cama Alan me estás asustando vuelve a la cama ¿ya has tomado tus pastillas? ¿quieres que llame al doctor Harman? déjame pasar cacho de puta he leído tu manuscrito es brillante Departure es tu mejor novela eres un genio estoy orgullosa de ti vuelve a la cama hablaremos por la mañana buscan chas vuelve a la cama Alan vuelve a la cama Tom oh lol no 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 debes descubrir cómo llegar a la cabaña ella se interpondrá no te dejará pasar no tiene corazón está llena de oscuridad tienes que llenar su corazón de luz un gemelo cachondo no le hagas caso es el señor Chirridos tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido no saiere Porsche no no din voor bilete es un gemel mas no no nada j шczele es que inspire ¿cuándo Son letras Como si fuera de una novela, chaval Qué guapo Hay un termo aquí Hay un termaiti O sea, ¿cree? O sea, la palabra que quito se convierte en lo que es, teóricamente Míralo, pájaro Y es un pájaro Qué guapo Esto es la senda, ¿no? Que dice él en el manuscrito No era real Nada de aquello había ocurrido jamás Escribí que colgaba el océano Desee que la cabaña hubiese real Aquí está la cabaña ¿Dónde estoy? Déjame salir ¡Alice! ¡Alice! ¡Espérame! Su marido se ha llegado a hacer lo que se Bastaba con que escribe algo Ya era hora de que dieran la cara, hija de puta Ahora nunca la recuperará Que tiene un agujero Al corazón, ¿no? Soy mucho más vieja que usted Más que su primera obra de arte Encontraré un nuevo rostro que mostrar Otro que me suene libre ¡Aaah! ¡Aaah! Podía sentir muy cerca la presencia de Alice. Comprendía lo que debía hacer. ¿Cuál debía ser el final de Departure? Hay luz y hay oscuridad. Causa y efecto, culpa y expiación. La balanza tiene que estar en equilibrio. Todo tiene un precio. En eso se equivocó, Say. Hay un largo viaje a través de la noche. De vuelta a la luz. ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh no! ¡Alice! 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 y ahora veo por qué aunque claro en la connotación temporal quizá esté un poquito desfasado técnicamente pero es jugable se puede jugar los gráficos para mí ya sabéis que no lo son todo y nada agilizando esto un poco si os ha gustado como siempre digo darle like suscribiros para estar atentos a otros gameplays a cuando suba los episodios especiales de este juego a los análisis y a los tops que suelo hacer de este mundillo de los videojuegos que nos gusta tanto y os emplazo a mi canal de Twitch en el que intento transmitir casi a diario al filo de la medianoche dicho todo y diciéndolo de nuevo gamers yo saludo hasta la próxima vaya final más raruno y